Esta noticia es brutal del mundo. Dice, cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. Atención, que esto es un órdago directo. Las elecciones europeas como un ultimátum para Sánchez. Les voy a decir algo. Sánchez ahora mismo está que no duerme. Está muy nervioso. Ahora tiene que pedir, tiene que dar explicaciones al sátrapa de Rabat. Pero ojo, que la situación de Sánchez, que se las prometía muy felices. Por eso la importancia de las elecciones gallegas son muy importantes, aunque algunos digan que no. Si hoy no hay un señor que se llama Rueda en Galicia y hubiera una señora que se llama Pontón en el asunto de Galicia. Seguramente, amigos, que tendríamos Sánchez para rato. Pero Sánchez cada día es más débil. Su amnistía no va a pasar el filtro de Europa. No va a pasar los plazos de los jueces. No va a pasar. Y cuando se quede sin amnistía, se va a quedar sin sus socios, sin sus monstruos. Sin sus monstruos. Porque sus monstruos directamente le van a devorar como células zombie por dentro a Sánchez y a un partido socialista. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Aquí viendo el panorama atentamente. Bueno, la verdad que la semana pasada hablamos y esta semana vemos que la situación de Sánchez cada día es una situación más difícil todavía. Y ya dentro del partido socialista empiezan a haber voces que se empiezan a hartar de estar secuestrados en manos de un tipo que los está llevando directamente a la extinción. Sí, la extinción del partido socialista, que como sabe usted mejor que yo, usted lo digo porque, en fin, porque entre otras cosas es historiador, sería una excelente noticia para España la extinción del PSOE. Otra cosa es que se vayan a... Efectivamente, sería muy buena noticia. Otra cosa es que se vayan a dejar. Bueno, no sé, yo creo... Mi impresión es que el peligro para Sánchez viene más de la imposibilidad de la amnistía, o sea, de fuera que de dentro. Porque, no sé, Sánchez no tiene escrúpulos y eso le permite seguir repartiendo poder independientemente de que lo pierda en aquellas regiones de España dominadas por los secesionistas. Pero, claro, el Estado es un mecanismo con el cual se pueden pagar, digamos, voluntades, favores, amigos, ¿no? Y por eso, quizá, de los pocos que pueden cantarle las 40 un poquito, y muy poquito, son gente como Paje, ¿no? Que tiene la administración autonómica a su disposición, ¿no? Que tiene la administración autonómica a su disposición, ¿no?